Hola. Hoy tienes buen juicio, así que cuando decidas algo, escucha tu guía interior y tomarás decisiones sabias por ti mismo. La tendencia a que simplemente te guste estar solo durante este tiempo hace que ya no te entusiasmes demasiado con el amor. Pero si mantienes esta situación por mucho tiempo, no es bueno para tu espíritu y tus emociones. La manera de usar el dinero sabiamente es reservar una pequeña cantidad para ahorrar desde el principio y luego considerar gastar la cantidad restante. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. La luna está en el signo de Pisces moviéndose hacia Aries, hoy viernes que impera la vibración numerológica del 6. Todos los planetas están directos. Tu regente, el planeta Júpiter está en tu signo. En este fin de semana todo se conmociona a tu alrededor. No hay vibraciones negativas en tu horóscopo y si aprovechas este viernes haciendo lo que te has propuesto y no te diluyes mentalmente en muchas actividades podrás lograr tus metas de salud y sentirte satisfecho contigo mismo al concluir el día. Un encuentro fugaz con cierta persona que te impacta te dejará una huella sentimental intensa. Necesitas una mayor independencia en tu vida laboral. Empiezas a vislumbrar diferentes alternativas económicas que hasta ahora no te habías puesto a considerar. Repásalas porque pueden ser muy prometedoras. En el amor algo soñado empieza a cobrar forma en tu relación. Sabrás muy bien cómo encaminar tus pasos de manera concreta para lograr el amor que tanto buscas en tu vida. Este es el momento de las reuniones con quien está lejos, de la carta y el correo prometedor, la llamada telefónica alegre y feliz. La vibración revitalizadora que te envuelve te ayudará mucho a la buena asimilación de los medicamentos y productos que estés consumiendo en estos momentos para protegerte y mejorar tu salud. Tienes un buen nivel de absorción. Si estás trabajando en algo que no te gusta lo mejor es ir orientando tus energías en la búsqueda de algún otro tipo de actividad en la cual quizás no ganes tanto, pero te sientas más pleno y feliz. Con la fuerza planetaria que hoy te envuelve logras terminar felizmente un contrato y empezar un camino de ingresos satisfactorios. Si recibes ese dinero esperado, en lugar de gastarlo, ponlo en una cuenta de interés a corto plazo. Tarot y horóscopo de hoy, viernes 12 de enero de 2024. Aries Hoy podría surgir alguna tensión con padres u otros miembros de la familia afortunadamente. La luna baila con Júpiter, lo que es una influencia para sentirse bien. Existe la posibilidad de que llegues a acuerdos muy favorables. Trabajar para establecer el diálogo será la manera de lograrlo. Aries No es el momento de sacar temas importantes ni de enamorarse perdidamente. La sensación será placentera, pero no la más estable de las situaciones. Aries, espera uno o dos días antes de comprometerte. Cuidado La luna canceriana puede hacer que más de un carnero hoy se muestre proclive a quejarse por todo y a cambiar de humor continuamente. Busque el equilibrio y trate de mantener la calma y cuando vea el desconcierto en los demás ante sus actos. Si se muestra dispuesto a compartir sus sueños y sus anhelos, su vida amorosa podrá en el día de hoy verse notablemente enriquecida. Exprésese sin temores y verá cómo el clima de entendimiento y cordialidad reina entre usted y su pareja. Buena jornada para realizar ejercicios al aire libre y descargar algunas tensiones que pudieron acumularse durante el día. Cuando la comunicación se ve deteriorada, la relación entera se resiente y puede desmoronarse más rápido de lo que se imagina. Evitar que los canales de comunicación entre tu pareja y tú se deterioren por resentimientos o la intervención de terceros es crucial. El diálogo es el elemento que más fortalece el amor. Hoy te presentarán una propuesta que implica mayores ingresos de los que obtienes actualmente, pero en un contexto que no te resulta agradable. No es aconsejable aceptar una oferta que comprometa tu prestigio a tus propios ojos. Valora seguir tu pasión más que buscar un salario más alto. Es necesario que apliques una mayor disciplina en la parte más vital de tu vida, tu salud. Dejar de lado tus responsabilidades contigo mismo y con tu organismo durante demasiado tiempo no es sostenible. Es hora de retomar buenos hábitos, planificar ejercicios y llevar un control de las calorías y grasas que consumes. Hoy, tus números de la suerte serán 6, 13, 20, 32, 37, 44. El naranja fuerte será tu color de la suerte. Tauro. Este es un día en el que deberías ser más paciente con los demás. No muerdas el anzuelo y que hoy es fácil tener riñas tontas que son innecesarias. No inicies una discusión a menos que tengas argumentos sólidos y razonamientos infalibles. Tu confianza en ti mismo te provocará celos y esto podría dar lugar a malentendidos. Tauro, tus apetitos desmesurados se calmarán y podrás obtener beneficios más moderados de la vida sin sentimientos de culpa. Debido a la hostilación de Venus, de Marte y de la Luna sus nervios estarán sobrecitados y su irritación se verá acrecentada. Trate de conciliar el equilibrio entre su espíritu taurino y su cuerpo. A la larga, estas situaciones podrían repercutir en su salud y dejarle secuelas importantes. Tenga mucho cuidado. Si le proponen un trabajo interesante en el extranjero en la jornada de hoy, acéptelo sin dudar un solo segundo. La posición de Mercurio y Júpiter lo respaldan abiertamente. Nada relacionado a este tema podría salir fuera de lo previsto y las dudas que pueda tener en este momento se disiparán en los próximos días. Acepte tranquilo. Hoy, tus números de la suerte serán 1, 3, 19, 21, 29, 30. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Cada pareja desarrolla un lenguaje único para comunicarse, con frases y gestos que transmiten más de lo que expresan verbalmente, reflejando vivencias, experiencias y momentos compartidos. Para recobrar la magia en tu relación, es crucial regresar a ese lenguaje común donde el amor se expresaba plenamente. La vida sucede mientras hacemos planes, especialmente en el ámbito financiero. Cuanto más retrases la implementación de tu proyecto, más dinero se irá literalmente por el desagüe. Deja de lado la procrastinación y ponte en acción. Tu preocupación por tus seres queridos es destacada, pero para cuidar de ellos adecuadamente, debes estar al 100%. Parte de ese bienestar implica evitar el estrés innecesario generado por preocupaciones improbables. Géminis. El ambiente es alegre y armonioso. No te decepcionarás con quienes te rodean. Estás atrapado en la red de tus propias emociones y apegos, y esto hará que te resulte difícil tomar decisiones objetivas. Ten mucho cuidado a la hora de hacer promesas. Géminis, hoy serás muy elocuente ante un público atento y receptivo a tu humor chispeante. Será un hermoso día en el que podrías obtener una gran satisfacción. Hoy tratará de defender los derechos humanos y que se haga justicia, pero tenga el mayor de los cuidados. Aunque la luna lo respalda ya que se encuentra en un signo que le es afín, Mercurio, su regente, no lo apoyará. Sentirá una gran ansiedad por salir de su casa porque debido a la hostilidad de la configuración planetaria no tolerará a nadie, ni siquiera a sus seres queridos. Mantenga la calma y no se precipite a demostrar cómo es capaz de herir rápidamente a cualquiera que lo contradiga. En ese ámbito se encuentran personas a las que lastimará y luego se arrepentirá. Hoy es propicio para abrirte completamente, expresar las inquietudes que te impiden estar en paz con tu pareja y cerrar esos ciclos de sufrimiento de una vez por todas. Confía en la capacidad de tu pareja para aliviar el dolor y ayudarte a convertirte en la persona que siempre has deseado ser. Es crucial mantener la cabeza en alto frente a las dificultades. Aunque el contratiempo sea conocido dentro de tu organización, es importante que no se divulgue más allá. No es el momento de mostrar debilidad, ya que es justo lo que la competencia espera. Debes liderar como si no existiera ningún problema, ya que a la larga no lo habrá. La clave para mantenerse joven radica en cuidar un cuerpo que ha cumplido con todas sus obligaciones y cuidados. La obsesión por el paso del tiempo te impulsa a tomar medidas preventivas. La estrategia más efectiva consiste en evitar que en tu cuerpo entre cualquier cosa, ya sea en forma de alimentos o pensamientos, que le cause daño. Hoy, tus números de la suerte serán 9, 11, 42, 43, 44, 49. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Cáncer. Hoy irás directo al grano. No comprometas tus posibilidades apresurándote a hacer lo que no debes. Ten en cuenta la reserva potencial de tu pareja. Tus habilidades estratégicas te ayudarán a conseguir lo que deseas. Los cielos van a añadir mayor lógica a tus reflexiones y lograrás realizar valoraciones llenas de sentido común, recargando pilas antes de emprender nuevas aventuras. Los cáncer no deberíais dejaros arrastrar por el ambiente febril que reina a vuestro alrededor. Hoy, tus números de la suerte 2, 5, 38, 39, 48, 49. El verde fuerte será tu color de la suerte. A usted, la libertad de Leo le molesta. Pero es cuestión de tratar de entender a los que son diferentes. Busque un modo de estar cerca de él, que no sea desde el juicio o la pelea. Si esto lo logra durante este mes, a partir de ahí cambiará su relación y usted se sentirá más querido que nunca. En la jornada de hoy, intente de que su amor por las cosas lindas que tiene la vida no pasen exclusivamente por los placeres de la buena mesa. No sea goloso. Terminará por extraviar su silueta y le costará mucho tiempo volver a recuperarla. En las relaciones de pareja, es aconsejable evitar ciertos temas delicados, como amores pasados, primeras experiencias y posibles intereses externos a la relación actual. Evita hablar en exceso, ya que tiendes a hacerlo con frecuencia. Es el momento de superar tus reservas emocionales y demostrar que estás listo para afrontar nuevos desafíos. Aunque hayas enfrentado fracasos en el pasado, al abordarlos de manera positiva, te darás cuenta de que el balance es favorable, permitiéndote avanzar y destacarte entre tus competidores. No subestimes las pequeñas molestias. En lugar de atribuirlas simplemente a la edad, es crucial abordarlas de raíz para evitar que se vuelvan recurrentes y más problemáticas. Una visita al médico y la adopción de medidas preventivas es una estrategia sensata para mantener tu bienestar. Leo. Este es un día complicado en el que es posible que te sientas inquieto. Afortunadamente, la luna también baila maravillosamente con Júpiter, lo que significa que, pase lo que pase, te ves estupendo. Podrás conocer algunas personas interesantes. Hay algo inesperado en el aire. Leo, vas a atraer sentimientos de compañerismo de la gente que te rodea. No hay nubes a la vista, así que aproveche el presente al máximo. Hoy, tus números de la suerte serán 14, 20, 31, 42, 48, 49. El azul fuerte será tu color de la suerte. Por culpa de la oposición lunar, hoy puedes ser innecesariamente hiriente con una persona que no pretendía más que hacer una sugerencia. Tenga presente quién es su interlocutor antes de disparar palabras que podrían funcionar como puñales en los oídos de muchos de sus allegados o personas cercanas. Día excelente para el amor. Si tiene pareja disfrute con ella de este día en el que podrá dar rienda suelta a su generosidad y amor. Si aún no se encuentra en una relación estable, sepa que hoy cuenta con grandes posibilidades de encontrarla o conocer a una persona que será muy importante en su vida en los próximos meses. El tiempo puede ser un desafío en el amor, pero hay formas efectivas de superarlo. En el día de hoy, la astrología sugiere que una estrategia eficaz es no revelar todas tus cartas. Mantén siempre unas bajo la manga, un secreto o una sorpresa para maravillar a tu pareja. En ciertas situaciones, retroceder puede ser una forma de avanzar. Enfrentar adversidades o circunstancias difíciles no siempre implica pérdida total. Tomarse el tiempo necesario para recuperarse, reorganizarse y evaluar los recursos antes de volver a la acción puede ser beneficioso. La prevención es clave para mantener la salud. Un cuerpo fortalecido mediante decisiones saludables, como una dieta equilibrada, ejercicio regular y la práctica de la meditación, es una excelente defensa contra enfermedades y dolencias. Virgo Hoy es el momento de acelerar las cosas para sacar adelante tus proyectos. Tu gusto por las cosas buenas de la vida no será suficiente. Tendrás que actuar. Virgo, busca buenos contactos, planifica una colaboración eficaz y organiza tus proyectos sin más. El amor ardiente que te llena va a enriquecer tu relación. Este es el momento de seguir adelante con tus deseos. Tus poderes de seducción están en alza. Mucho cuidado. La luna desde un signo hostil puede hacer que el carácter afable de muchos nativos se transforme en un constante lamento. Hoy le provocarán pena hasta sus mascotas. No se aflija, pronto pasará el influjo lunar y regresará su buen humor. Una ayuda proveniente de quien no lo esperaba puede convertirse en una grata sorpresa que iluminará su humor sobre el cierre del día. Mantenga encendida su ilusión y prepárese para una situación un tanto inesperada. En el plano hogareño, sepa que aunque la parquedad y él no hablar de más suelen ser buenos aliados de la conducta virginiana, a veces es bueno ser un poco más expresivo. Anticiparte a las necesidades y deseos de tu pareja es esencial para fortalecer la relación. No esperes a que te reclame atención o cumplimiento de promesas. Veo un paso adelante, incluso si no siempre aciertas. La reciprocidad en el esfuerzo fortalece la conexión emocional. Realizar un balance entre lo invertido y lo ganado en un periodo determinado es fundamental para evaluar si estás en el camino correcto o necesitas ajustar tu curso. Al examinar tus acciones, es probable que encuentres que estás siguiendo la senda adecuada. Evita abusar del café y otras bebidas energéticas en busca de un impulso adicional. Estas sustancias pueden afectar la presión arterial y, por ende, la salud del corazón. Opta por soluciones naturales como infusiones de té o consumir una manzana, que proporcionan energía sin efectos secundarios adversos. Hoy, tus números de la suerte serán 1, 5, 20, 28, 30, 47. El rosa fuerte será tu color de la suerte. Libra. No dudes en dar tu opinión. Serás realista como siempre. Hoy no te faltarán ingenio y elocuencia. Ahora es el momento de centrarte en un trabajo difícil. Libra. Si aspiras a emprender un largo viaje o acceder a estudios superiores, será un día perfecto para dar los pasos que necesitas. Tu camino se hará fácil, y tu soltura y tu sensibilidad hacia los demás te harán parecer muy atractivo en tus relaciones con los demás. Mucho cuidado. La luna en un signo hostil puede hoy hacerlo ver todas las perspectivas con un color muy oscuro y pesimista. No se deprima e intente ponerle color a cada cosa que hace. Será una dura batalla la que hoy le espera, pero deberá librarla a cada segundo. Vamos. Organizar una salida con amigos o tener un romance que se salga totalmente de lo previsto puede ser una excelente forma de pasar este día. Preste atención a este consejo ya que su ánimo necesitará actividades como esta para no tocar el fondo. Libérese y deje de pensar tanto. Actúe y el día pasará. Hoy es propicio para recuperar tiempo perdido y dedicarse mutuamente sin prisas ni distracciones. El amor requiere tiempo y dedicación, como la construcción de un palacio que se edifica día a día, atendiendo detalles y fortaleciendo la seguridad. Ambos deben contribuir a esta construcción de la manera que saben hacerlo. Considera hacer el préstamo que te solicitan sin preocuparte demasiado por si te lo devolverán o no. Adopta la mentalidad de hoy por mí, mañana por ti, ya que en el futuro podrías necesitar la ayuda de esas personas, y es beneficioso que tengan un buen recuerdo de ti. Construir relaciones con reciprocidad es valioso. Es aconsejable esperar un momento más propicio para cambiar el ritmo de tu entrenamiento. No es el mejor momento para someter a tu cuerpo a un rigor adicional. Aunque tu cuerpo se adapte bien, otórdele más tiempo para realizar una transición sin problemas a un nuevo nivel de exigencia. Todo debe ocurrir en su debido tiempo. Hoy, tus números de la suerte serán 3, 18, 19, 30, 34, 41. El púrpura fuerte será tu color de la suerte. Scorpio. Tu sentido común no te traiciona. Anímate, hay algunos buenos movimientos a la vista para ti. Estarás alegre, relajado y más desenfadado. Es hora de dar la vuelta e ir por lo que realmente disfrutas. Resiste la tentación de apoyarte en tu pareja y recarga tus propias baterías sin ayuda. Escorpio, aprovecha a recuperar la lucidez sin dejarte influir por tus fantasías. La luna podría susurrar algunas estrategias inesperadas para que puedas alcanzar tus objetivos. Hoy, tus números de la suerte 8, 24, 32, 42, 47, 48. El blanco fuerte será tu color de la suerte. Si usted está en pareja con otro Scorpio, sepa que en este día la relación será conflictiva, ya que usted no puede vencer su característica de quedarse esperando la decisión de los otros. Esto al otro Scorpio lo pone muy nervioso y, a veces, agresivo. Busque el modo de explicarle lo que usted siente para poder entenderse en este tema. Trate de que cada contratiempo sufrido en su ámbito profesional no se ha visto como una gigantesca conjura tramada a su alrededor. No dé rédito a las confabulaciones mundiales en su contra y ponga su atención en resolver las situaciones que dieron origen al estado actual. En ocasiones, ejercer autoridad es necesario, especialmente cuando ves que tu pareja está a punto de tomar una decisión claramente equivocada. Aunque tu pareja pueda no darse cuenta, es importante ser firme y expresar tu desacuerdo para evitar problemas futuros. No subestimes tu capacidad y lo que puedes aportar. Aunque te sientas cansado y desanimado, tu mejor esfuerzo está por llegar, trayendo consigo los frutos deseados. Persistir, resistir y prevalecer son las claves para superar los desafíos. No te des por vencido. Es esencial dejar de dejar al azar tu equilibrio mental y físico. Tomar acciones hoy mismo evitará que el tiempo y la apatía tomen el control, protegiéndote de sus efectos negativos. Es el momento de ser consciente y actuar. Sagitario. Estás aprendiendo a creer en ti mismo. Las verdades saldrán a la luz sobre alguien de tu círculo. Estás a la altura de los proyectos en todos los ámbitos. Una elección parece difícil, tómate tu tiempo antes de tomar una decisión. Te sentirás más abierto a pensamientos y sugerencias que de costumbre. Ten cuidado de no tomarte en serio comentarios inocentes, hoy vas a estar demasiado sensible. Sagitario. Tus relaciones con los demás serán placenteras, satisfactorias y constructivas. Las realizaciones materiales se verán muy favorecidas gracias a la luna capricorniana. La clave para aprovecharla será el esfuerzo sostenido que caracteriza a los nativos de este signo. Aproveche en esta jornada todo el apoyo que le brindan los astros. Las discusiones en el seno del hogar lograrán empañar el ánimo habitualmente jocoso y amable de Sagitario. Trate de no ser hiriente y de respetar las opiniones de los otros miembros de su familia. Tenga en cuenta que hoy una pequeña chispa puede acabar en el más trágico de los incendios. Mantenga la calma y espero que pronto volverá a reinar la armonía. Hoy, tus números de la suerte serán 2, 11, 22, 36, 37, 46. El marrón fuerte será tu color de la suerte. Tu estilo de amar a veces puede parecer frío y distante, lo que lleva a tu pareja a pensar que estás comprometido por obligación. Es importante desafiarte a ti mismo y ser más abierto, atento y cariñoso. Recordar ser auténtico es esencial para ser la persona que tu ser querido merece. No te esfuerces demasiado en un proyecto que no cumple con las expectativas iniciales. Aunque los beneficios pueden no ser tan altos y el prestigio no tan sólido, por el bien de la alianza, lleva el proyecto hasta el final. Honrar tu palabra es crucial. La tensión reciente puede haber afectado tus relaciones. Y es crucial retroceder, disculparte y dejar atrás cualquier malentendido. Afrontar el problema con calma y humildad es la mejor estrategia para reparar relaciones. No es el fin del mundo y hay espacio para rectificar. Capricornio. Verás las cosas desde un ángulo más positivo y las personas cercanas a ti lo notarán. Te permitirá utilizar tu talento en beneficio de todos. Sientes la necesidad de aprovechar al máximo tus logros y tendrás los placeres del hogar a tu disposición. Eres cada vez más sociable y sabes escuchar. Un enfoque más suave será la mejor manera de persuadir a la gente, aunque parezca difícil. Capricornio. Podrás describir tus planes o ideas a una audiencia benévola y atenta. Aunque las ganas de realizar un viaje que lo libere y le permita huir de las obligaciones cotidianas, trate de sentirse fuerte en sus deberes y concéntrese en la rutina del día a día. En el plano amoroso, deberá preguntarse, en un intento serio de llegar a su propio corazón, si el rumbo que le está dando a sus relaciones y a su vida es el que desea. Muchas veces se siente invadido por dudas con respecto a la dirección de sus actos y sus deseos, y hoy será uno de esos días en donde será todo incertidumbre. Busque la calma como consejera y trate de ver las cosas positivas que ha logrado. Hoy, tus números de la suerte serán uno, veintidós, veinticinco, veintiocho, cuarenta y tres, cuarenta y nueve. El gris fuerte será tu color de la suerte. La búsqueda del amor y la reciprocidad es intrínseca a nuestra naturaleza. La relación de pareja es tanto nuestro estado natural como un objetivo valioso. En momentos de calma aparente, donde nada parece cambiar, es importante reconocer que te mereces este oasis en medio de un mundo que constantemente se sacude. En asuntos financieros, la clave es mantener la calma y el control. Tomar decisiones precipitadas puede llevar a errores. Este no es el momento de tomar decisiones definitivas. Es crucial aguantar hasta que llegue el momento oportuno, confiando en tu capacidad para reconocerlo. Evita que las emociones negativas se desborden. Realiza un sencillo ritual de purificación tomando solo agua durante el día, acompañando tus alimentos habituales. El agua actúa como un nivelador espiritual para tu signo, eliminando la energía oscura y la semilla de todo mal. Acuario. Tus iniciativas tendrán repercusiones positivas. Te sientes capaz de afrontar los obstáculos, la moral es buena a tu alrededor y serás eficaz. Vas a tener la oportunidad perfecta para brillar y ser el centro de atención. Es hora de empezar de nuevo desde cero con tu pareja o de mirar decididamente hacia nuevos horizontes. Aries. Estarás preparado para aprovechar al máximo cada golpe de suerte o placer que la vida te depare. Hoy, tus números de la suerte serán 22, 24, 27, 32, 36, 43. El naranja fuerte será tu color de la suerte. Al amparo de la luna sagitariana, tendrá más ganas que nunca de hacer algo que salga de lo común y con lo que se pueda divertir con amigos. Emplee esta jornada en organizar algún evento o reunión en donde pueda aportar su toque de originalidad y frescura. No se prive de nada en este día. En el plano profesional, aunque tenga ganas de discutir con esa persona que le parece excesivamente conservadora y estrecha de mirada, haga un esfuerzo por calmarse y mantener el control. Piense si entrar en una confrontación le será útil en algo y las posibilidades que pueda tener de quedar en una mala posición con los espectadores de la misma. Recapacite. A veces, el amor puede nublar nuestra percepción de la realidad. Si notas que tu pareja está en riesgo de perder la autenticidad que te enamoró, es el momento de alentarla a ser la persona que amas, no alguien deshonesto. No puedes simplemente lavarte las manos y desentenderte. Aunque no sea tu responsabilidad directa, eres la persona que puede poner fin a este problema. Intervene y contribuye a restablecer la armonía para poder seguir avanzando en un buen camino. Es momento de dejar de abusar de alimentos que te encantan. Todo en exceso es perjudicial. Explora la diversidad de sabores para mejorar tu bienestar. La clave está en aventurarte y encontrar nuevas formas de nutrirte sin dañarte. Pisis. Hoy los astros te animarán a cuidar tu vida hogareña y a abrir el diálogo con tus seres queridos. Pisis, harás bien en escuchar consejos y seguir una agenda que organice tu rutina lo mejor que puedas. Las conversaciones románticas tomarán algunos giros inusuales. Aprenderás muchos y profundizas más. Es hora de mostrarte cómo realmente eres y dar ejemplo. Quienes te rodean te van a mimar. No te lo tomes a mal, eso demuestra que te quieren. Hoy, tus números de la suerte serán 17, 25, 29, 30, 36, 42. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Luego de la hostigación lunar, sentirán que nuevamente cuentan con las fuerzas necesarias para sobrellevar las obligaciones cotidianas. La posición durano le dará energías que renovarán su espíritu y no sentirá el cansancio en ninguna de sus formas durante toda esta jornada. No lo desaproveche. Excelente día para reunirse con amigos o para concertar un encuentro con uno que hace tiempo que no ve. No es bueno para los peces descuidar la vida social. Salga y diviértase. Las ganas de innovar totalmente en cualquier área de la vida se apoderarán de muchos peces. Querrán cambiar de ropa, de peinado o de pareja. Celebra a tu pareja y a la persona amada por todas las razones positivas, salud, empleo, recursos y un amor que los llena. Dedica hoy a expresar cuanto los amas. Su relación está bendecida por la fuerza del amor que ambos le infunden. No te conformes con metas mediocres. Es el momento de plantear metas ambiciosas que te emocionen. Si no lo haces, tu espíritu aventurero y emprendedor podría debilitarse. Este día es propicio para desafiarte a ti mismo. Un cambio de escenario es necesario. Evalúa si tus entornos respetan las reglas energéticas del Feng Shua. Asegúrate de que la vida y la luz fluyan entre los espacios, evitando obstáculos que puedan interferir en su paso o estancar su energía.